Into the KOF ¡Por fin me he escapado de la cárcel espacial! Ahora de conquistar la Tian... ¡Pobres y ange posing, viejo! En vuestra mano tenéis los Anillos de Poder ¡Hid y salvad del planeta corona! Ay... vale... ¡De acuerdo, Rangers! ¡Y cadáver! ¡Violemos a esa bruja! ¡Sí, a tope! ¡Formación de fuego de ataque sensual! ¡Ataque el hoyito de primavera! ¡Venga, viejo! ¡Todos juntos! ¡Sos estúpidos ataques no son nada para mí! ¡Súper Dino! ¡Es hora de sacar nuestro Megazord! ¡Power Rangers, vamos! ¡La batalla final! ¡Que te den, puto viejo! ¡Ultra Mega Patada en los huevos! ¡Nos veremos la próxima vez, Powers! ¡Y cadáver! ¡Que te follen, bruja del espacio! ¡Oh no, el cadáver está cadáver! ¡Go, go, Power Rangers! ¡Go, go, Power Rangers! ¡Old Man and Power Rangers! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Dada, dadada, dale a like! ¡Dada, dadada, dale a like! ¡Suscríbete y... ¡ yum! ¡